Llegó el momento de hablar sobre mi skin en StumbleGuys ¡Muy buenas a todos chavales! Yo soy Ercasti subiendo un vídeo más de noticias de Stumble a mi canal y en el vídeo de hoy veremos noticias como por ejemplo hay una misión que está bugueada nuevos cambios en los bloques de Block Dash, el tito John BTC anuncia el día que veremos su skin por primera vez y más noticias que veremos en este tu mejor noticiero de StumbleGuys donde solamente te pedimos un like para seguir subiendo este contenido de información que tanto te encanta así que por favor deja tu like, suscríbete y dale a la campanita para que Youtube te avise de todo el contenido y pon el código Ercasti en la tienda para representar tu mejor noticiero dentro del juego ahora sí vamos con las noticias Empezamos como siempre saludando a las tres primeras personas en comentar en el vídeo anterior y si tú también quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo tienes que ser de los primeros en comentar pero como sé que Youtube a veces no manda las notificaciones cuando debería por eso he creado un Discord para todos mis seguidores que te estará avisando al momento de que suba el vídeo para sin poder comentar el primero en este vídeo los saludados serían Juan1001, JuegaConmigo y MauriSorz un saludito para los más activos La primera noticia que veremos en el día de hoy tiene que ver con el canal del Panita MTM Samu como vemos estamos en su canal de Youtube y es que va a tirar la casa por la ventana ayer subió un vídeo diciendo todo es gratis en la tienda de StumbleGuys y no porque vayas a la tienda de StumbleGuys y de repente vaya a estar todo gratis sino porque él lo va a regalar ¿vale? así que si quieres ganarte alguna skin, alguna oferta, alguna gemita te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo porque te va a explicar cómo vas a poder ganarte alguna skin ¿vale? ¡Puta! ¡Qué oferta! La segunda noticia que veremos en el vídeo de hoy sería la misión bugueada de StumbleGuys y es que seguramente muy poca gente se ha dado cuenta de que en las misiones especiales había una misión de gira una ruleta que estaba bugueada y no se hacía por más ruletas que giraras pero tranquilos ¿vale? porque como vemos ahora si nos vamos a las misiones podemos ver que han cambiado esa misión por una de gira 15 ruletas el caso es ¿se cumplirá o no se cumplirá? vamos a girar una ruleta a ver si es que funciona o no funciona ¿vale? vamos a darle una ruletita de lace a ver si me sale la skin especial estaría épico ¿no? ¿que me sale la de ripestreamer? nah, no me sale el esqueleto aunque ya la tenía me da igual vale, vamos a ver si la misión ahora se ha desbugueado nos salimos de aquí, nos vamos a las misiones y ahora que sale, que sale, que sale efectivamente ya se ha desbugueado la misión pero tiene que ser 15 ruletas en vez de una lo que lo hace un poquito más complicado la tercera noticia que veremos en el día de hoy es bastante importante y encima doble porque han cambiado dos cosas en el mapa favorito de todo el mundo block dash ¿vale? obviamente y es que han cambiado la forma en que los bloques se rompen y el sonido que hace al romperse vamos a estar comparándolos con como sonaba y como se veía anteriormente así es como se veía y se escuchaba antes del cambio y así es como se oye y se escucha en la beta 0.77.5 y ahora sí que sí, vamos con la noticia más importante del día porque tiene que ver con la skin del tito John BTC y es que ayer anunció en su canal el día en el que podremos verla por primera vez no el día en el que saldrá en la tienda para comprarla, no el día en el que podremos ver tal y como es en el canal FaceReveal y lo vamos a ver en este vídeo ¿vale? atentos cuando salen las ofertas el 9 de septiembre todo el mundo a recargar la tienda para que seas de los primeros mil en adquirir mi skin y por si esto te parece poco el 6 de septiembre muy atentos porque en mi canal principal de John BTC el canal verde a la hora de siempre voy a estar subiendo el trailer oficial de la skin donde desvelaré como es la skin por primera vez y podréis verla en partida como habéis podido ver y escuchar el tito John BTC subirá a su canal un trailer donde podremos ver como es su skin el día 6 de septiembre que apenas es mañana ya así que estaros por ahí pendientes porque en mi canal haremos un noticiero especial reaccionando a la skin del tito John BTC en la tienda así que todo el mundo atento a mañana si te has sentido bien informado no olvides dejar tu like para así animarme a seguir subiendo estos vídeos de información que tanto te gustan obviamente suscríbete y dale a la campanita para que Youtube te avise de todo el contenido y pon el código del cast y la tienda para representar tu mejor noticiero dentro del juego nos vemos hasta un próximo vídeo chao